Mierda, hay aquel que no te sienta alrededor, hay amor que nos abres las puertas, hay amor tan necesario como el sol, cuando llamas estoy a la hora que tú vivas hoy, tantas veces nos quito la pena, como tantas es amargo tu sabor, hay amor tan jardín y el abuelo, como espina puede ser el desamor, cuando llamas estoy a la hora que tú vivas hoy, hay amor que derriba fronteras, hay amor que despierta las piedras hoy, si fuera es imposible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que va, si sabes o si entras, si vienes o si vas, las negras y se enseñar, hay amor que me destruye el desamorado. Es amor quien altera las venas, como inventa las mareas o la flor, hay amor que nos tienes en vela, y a quien duermes se le paga hasta el reloj, cuando llamas estoy a la hora que tú vivas hoy, hay amor como polvo de estrella, hay amor que derriba fronteras hoy, y si fuera es imposible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que vas, si sabes o si entras, si vienes o si vas, las narices enseñar, hay amor como inmenso es el pan, hay amor que despierta las piedras, niega, 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 niega.